¡Ya! ¡Cáuza! ¡Unde! ¡Ahí estaba! ¡Unde está! ¡Acora! ¡Ahí estaba! ¡Ya! ¡Cáuza dentro de esto! ¡Acora! ¡Ya dentro de esto! ¡Está bien! ¡Ahí! ¡Ahí arálua Adicu un tetávál! ¡Ahí arálua Adicu un tetávál tu en zapadá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uita Adicu un tetávál en zapadá! ¡Uita! ¡Cála! ¡Ajú! ¡Uita! ¡Ajú! 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 ¿Qué? Ven acá para mi filmar. Para que me te veas con los coches en el zapado. ¡Cauta el Saba! ¡Cauta el Saba! ¿Unde e? ¿Unde e cartita? ¿Unde e cartita Saba? ¿Acolo? ¡Cauta cartita! ¡Cauta cartita Saba!